Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no va a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! Baila como diosa, si no va a dar Dimele conmigo Dimele conmigo Vamos a bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar, cha 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 Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, cha 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 Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar, aprieta La noche comenzando Y el whisky del encanto Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Suscríbete al canal!